Música Recuerdan en quebrada de Quillalles a detenidos desaparecidos de Paine. Familiares viajaron este sábado para realizar misa en memoria de 24 paininos. Cuatro décadas de búsqueda, de ansiedad y esperanza, de lucha y aguante, ha sido el largo tiempo que han vivido las mujeres de la Agrupación de Familiares y Detenidos Desaparecidos de Paine. René Maureira, Gajardo. José Ignacio Castro Maldonado. Samuel Lazo Quintero. Luis Gaete Balmaceda. Pedro Cabezas Villegas. Silvestre Muñoz Peñalosa. Luis Roberto Lazo Maldonado. Samuel Lazo Maldonado. José Aramérica. Luis. Andrés Pereira Sálvez. Laureano Quiroz Pessoa. Jorge Muñoz Peñalosa. Mario Muñoz Peñalosa. Ramiro Muñoz Peñalosa. Carlos Nieto Duarte. Basilio Valenzuela. Juan Fede. Luis Enrique Lazo Quintero. Jorge Capetillo. Jorge Capetillo. Por todos ellos, con María roguemos al Señor. Jesús. Señor, te rogamos. Cada año, la quebrada de los Quillayes hace que vuelvan para estar cerca de quienes partieron, sin poder decir adiós. Ahí fueron reconocidos los restos de sus deudos en el año 2009, restos que le dieron sentido y descanso a varias décadas de angustiosa pesquisa, tras huellas y pistas vagas que no lograron completar el rompecabezas de la detención y posterior desaparición de 24 hombres de la comuna rural. Tan distante de este lugar, un día 16 de octubre de 1973. Producto de la dictadura militar. Vamos en este momento, estamos aquí en el cruce de las Arañas, camino a Lituiche, donde masacraron a 24 de nuestros familiares, donde está mi papá, René Maureira Gajardo. Vamos en la mitad del camino, a hacer una romería, como todos los años, al lugar donde mataron, digamos, a esta gente. ¿Cuál fue el recorrido que hizo esa caravana de la muerte? Hasta este momento, la que estamos realizando nosotros, solamente en el lugar de allá, cambia un poco la trayectoria que hicieron ellos, porque habían otro tipo de caminos. ¿Esa noche a dónde llegaron primero y a qué sectores de Paine se dirigieron después? ¿Y qué caminos? Descríbeme los caminos que... Bueno, la primera parte que llegaron fue en Paine, en Paquedano 868, mi papá, después pasaron a donde don Andrés Pereira, a Salberg, que quedaron en frente a lo que es el Liceo Enrique Bernstein, en Paine, y después el 24 de abril, con posterioridad, al Nuevo Sendero. 24 personas son las que en este momento vamos a recordar nosotros. De acuerdo a la investigación judicial, ¿qué camino siguieron después, de Nuevo Sendero? Después de Nuevo Sendero, tomaron, digamos, la carretera y se dirigieron al camino Paine de Lonquín, y después llegaron acá hasta el lugar donde estábamos nosotros. Es decir, ¿se está siguiendo más o menos el mismo recorrido? El mismo recorrido que hicieron ellos lo estábamos haciendo nosotros, excepto que hoy día está muchísimo más cambiado después de 40 años. Hay que imaginarse que ellos los trajeron en unos camiones militares y un camión civil, y ellos iban 24 personas acostadas en el camión, resguardadas por militares. Es una situación bien, bien, igual que los nazis cuando trasladaron a la gente para asesinarlo y ejecutaron. Es esta quebrada, ubicada en las cercanías del lago Rapel, comuna de Melipilla, donde al amanecer, las víctimas del horror no vieron venir las metrallas de los soldados que los habían hecho bajar. Sus cuerpos quedaron en compañía del viento, de la lluvia, de las estaciones durante años. La operación Retiro de Televisores se llevó lo que quedaba, pero aún así persistió la voluntad de verdad. Persistieron los pequeños registros, trozos de ropa, restos de anteojos, algunos huesos, piezas dentales que dieron luz cierta sobre 12 de las 24 víctimas, aunque el resto de ellas no pudo ser identificada. Comando de inteligencia militar, el CAMP, comando, a ver, comando, inteligencia militar, claro. Ese fue el que desarrolló esta cuestión. Bueno, en esa investigación que tuvimos... ¿Desarrolló qué el comando de inteligencia militar? Vino a sacar esto aquí. Ah, ya, la operación Retiro de Televisores. Claro. Lo que pasa es que ahí tuvimos una discusión con el ministro y, bueno, que yo tuve con él, que yo, o sea, según él, hice un registro de todas esas personas. Y no, 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 ahí se pierde como la... ¿Quién vino exactamente para acá? No sé qué es lo que a mí me genera una duda tremenda. Porque él dice que tomó, digamos, la gente que voló, la gente que participaba por acá, pero a él no le calza esa parte. Pero sí se supone que es el comando de inteligencia militar. Pero eso, ¿va encaminado a algo o ya quedó ahí? Me acaba de decir recién aquí el abogado que el ministro volvió otra vez, porque estaba súper enfermo, volvió otra vez a trabajar. Y me dijo que el lunes o martes me había llamado por teléfono para informar. Pero con respecto a eso, por eso digo que es una discrepancia que tengo yo con el ministro, porque yo creo que debería, digamos, de alguna manera, llegar a puerto. Porque aquí se supo que el comando de inteligencia militar es el que actuó. Por orden de Pinochet. Por decir, si esto van con el mismo retiro de televisores, aquí como en todo Chile. Y la versión que entregó el ejército la otra vez fue que nos lanzaron al mar cerca de Pichilemo. Sí, en las costas. Pero eso no está corroborado por la justicia. No. Es que aquí hay dos presunciones. Una, o que fue aquí en Rapel, en el lago Rapel o en Melipilla. En el más, o sea, en Melipilla, pero en las costas. Pichilemo, creo. Sí, Pichilemo, Pichilemo. Hay dos versiones. O Rapel, que apareció después, y en las costas de Pichilemo. Y el informe de los militares dice Pichilemo. Claro. Debería ser el más verídico, ¿no? Es que después aparecieron otras cuestiones. Claro. Y ahí vinculan Rapel. Rapel. Toda esta pared que se ve aquí es porque la justicia determinó a Escabare aquí, encontrando evidencia de restos óseos, de osamentas, de restos culturales. Y se ha determinado que, de acuerdo a las investigaciones, que pusieron a los 22 detenidos desaparecidos de Paine, mirando hacia allá, y sus asesinos a la espalda, dieron ráfagas de metralleta y de fusiles, e incluso, finalmente, el Teniente Magaya les dio el tiro de gracia, bajando hasta la misma quebrada. De esa forma, los mataron en este lugar. La historia que esta agrupación de Paine ha vivido es dramática. Pasaron más de 20 años para que un testigo relatara una vaga, pero trascendental información, que los llevó finalmente hasta este lugar, después de haber rastreado con más de 40 excavaciones todas las quebradas del lugar. Pero hubo respuestas. Cuando se va acercando la fecha en que se conmemora un año más, desde el 16 de octubre de 1973, comenzamos a sentirnos un poco inquietas. Queremos que llegue pronto ese día, para poder llegar hasta aquí, un lugar donde ahora podemos apreciar la mano de la Madre Natura, y, a la vez, vamos también dándonos cuenta que es el lugar donde dejaron de respirar esas 24 personas de Paine. Aquí quedaron sus cuerpos completos, bajo tierra, lejos, muy lejos de sus hogares, y que si no hubiese sido tan malévola y cruel la mente de Augusto Pinochet al ordenar sacar los cuerpos de los cementerios clandestinos, cuando el ministro Héctor Solís descubrió este lugar, un asesinato en masa, los habría encontrado de cuerpo completo. Yo sería realmente una viuda, pero hoy no sé qué soy. Si fuese viuda, no debería presentar un certificado de muerte presunta. Sería un certificado de defunción por asesinato. Y eso serviría para aplicar justicia, pues tendríamos las tres partes que se necesitan. Entre paréntesis, encontrar los cuerpos, castigar a los culpables, e indemnizar a la familia. Cuando comenzamos la incansable búsqueda de nuestros esposos, padres e hijos, solo queríamos eso, que nos entregaran vivos a nuestros seres queridos. Pasó un año, diez años, diecisiete años, y no llegaron. Se terminó el régimen militar. Qué alegría más grande. Pensamos que varios de ellos volverían. Desde luego, mi esposo. Pero no fue así. Pude asistir a desentierros, donde vi orificios de bala, en las osamentas y en la ropa de los que desenterraban. Conclusión propia. Imposible que René, mi esposo, estuviera vivo. Qué horror. Qué pena. Qué rabia. Seguimos buscándolos, pensando que con el nuevo gobierno se iban a descubrir muchas verdades ocultas. Pero no pasó nada. Así siguieron cambiando mandatarios o presidentes de la República y fue imposible saber de los detenidos desaparecidos. De algunos solamente y entregados equivocados. Gracias a Dios que encontramos jueces con calidad humana, probo y con decisión de hombre. Fue así como en el año 2009 el ministro Héctor Solís llegó hasta aquí. Trabajó duro y con la solicitud marcada de nosotras de que no soltara por favor ni la causa ni menos el lugar donde ya se había constituido. Le dijimos que no se diera por vencido hasta que encontró señales fidedignas del asesinato de estas 24 personas. Durante durante estas cuatro décadas durante estas cuatro décadas se han ido para el mundo del silencio eterno varias señoras. En solo estos nueve meses de este año ya hemos perdido o despedido a cinco señoras detenidas desaparecidas. Se van sin ver ni recibir justicia. En nuestra agrupación la mayoría tiene problemas a los huesos osteoporosis artritis artrosis diabetes etc. Y que pena que sean enfermedades para siempre. Pero así y todo seguimos luchando juntas y dándonos mucho ánimo. Y como nos dijo el abogado Cacoto este año se cierran las causas se condenan a los culpables y se indemnizan a los familiares termino con una frase muy elocuente es mejor abrazar a los vivos que vengar a las víctimas y ahora perdón te amo René luego de estas emotivas palabras de Sonia que quedaron resonando por la quebrada de Quillalles el sacerdote Alfonso Baeza que lleva más de 50 años junto a los más pobres siguiendo el legado de Cristo que antes recorriera también el cardenal Silva Enríquez llamó a los presentes a recordar para que no vuelva a ocurrir un vejamen de esta envergadura se nos hace bien recordar nos hace bien recordar porque para que nunca más se produzca algo parecido a eso para que nunca más nuestros propios conflictos que tenemos a veces pequeños conflictos pero que se agrandan nos lleven a hacerlo a cometer la barbaridad que se cometió con nuestros hermanos y con tantos miles de hermanos de Dios el Señor nos dice que que Dios dice si acaso esa viuda fue escuchada por el juez y mi cuento dice que no lo quería escuchar porque lo pastidiaba bailamos entonces acaso Dios no va a escuchar a sus hijos a quienes tanto hablan y esa es nuestra fe y nuestra esperanza que el Señor nos nos escuche como decíamos en el salmo nuestro auxilio está en el nombre del Señor en el está nuestra fe y nuestra esperanza para que podamos construir siempre construir un mundo que sea un mundo más fraterno más de hermanos sus nombres son dichos en voz alta sus fotografías viejas han sido renovadas para ser expuestas y no olvidar sus imágenes ellos viven y es por esto que sus familias acuden a Melipilla a conmemorar la persistencia de la vida pues es esta la verdadera victoria después del crimen ¡Gracias!